Las tarjetas gráficas. Uno de los principales componentes de un ordenador si lo quieres para videojuegos. Y la verdad, el mercado no está para nada barato, y menos para alguien que quiere iniciarse en el PC Gaming. Es por eso que hoy os traigo la tarjeta gráfica que uso a día de hoy para jugar a videojuegos, e incluso streamear en Twitch. Que aprovechando que he nombrado esta plataforma, podéis seguirme en twitch.tv I'mDinax, si os da pares a escribir lo tenéis abajo en la descripción. Y sí, esta gráfica es buena para streamear videojuegos, no muy exigentes, con una calidad de streaming bastante decente para lo que cuesta. La tarjeta gráfica es la maravillosa y genuina Nvidia GTX 750 Ti. Esta tarjeta gráfica rinde bastante bien en juegos no actuales a unos gráficos más que decentes teniendo en cuenta el precio que cuesta, que más adelante hablaremos de ello. Si tienes un presupuesto ajustadísimo o tienes un ordenador por casa y lo quieres actualizar, esta es una gran opción. Esta tarjeta gráfica tiene dos selecciones, 2 GB y 4 GB. Yo en mi caso tengo la opción de 2 GB, pero si encontráis la de 4 GB, mucho mejor. Tened en cuenta que el rendimiento que estáis viendo tanto en el juego que hay de fondo como en las pruebas de rendimiento que más adelante os enseñaré, es con la tarjeta gráfica de 2 GB, con la cual si tenéis pensado comprar la de 4 GB tendréis un rendimiento mejor. Aunque esto siempre depende del juego al que vais a jugar. Empecemos ahora sí con las pruebas en juegos. Empecemos con un juego que ha perdido popularidad en este tiempo, pero se mantiene bastante bien a día de hoy. Pasemos con Fortnite. El juego está a 1080p y con todo en bajo, menos la distancia de escalado que está en épico, que sería como un ultra. Como veis el juego no baja de 60 FPS en ningún momento y un rendimiento de entre 80 y 90 FPS. Nada mal para el precio que tiene. Seguimos con otro Battle Royale, pero esta vez no se ha perdido. de la mano de Electronic Arts. Un Battle Royale donde los personajes pueden usar habilidades. Pasemos con Apex Legends. Con el juego en 1080p, todo puesto en bajo, menos las texturas que están en 2 GB, al estar en la nave tenemos unos 30 FPS, pero al caer ¡pum! 60 FPS bastante estables con en algún momento bajones de 50. Este juego le pide bastante a la gráfica y como veis se mantiene a una muy buena cantidad de frames. Y por último, seguimos con otro juego bastante jugado a día de hoy, por su modalidad de roleplay. Pasamos con GTA V. En 1080p, con todo en alto, tenemos un rendimiento más que sorprendente con unos estables 70 FPS sin muchos bajones. Se nota que Rockstar se empeñó mucho en optimizar su juego y como veis, la GTX 750 Ti se mantiene muy fuerte. Y hasta aquí las pruebas en juegos. Como veis, no tenemos la mejor calidad gráfica ni a lo mejor 100 FPS, pero conseguimos una experiencia de juego más que aceptable para el precio que cuesta. Pero ahí entra la gran pregunta. ¿Cuánto cuesta esta tarjeta gráfica? Pues la respuesta es que ronda entre los 40 y los 60 euros. Y sí, podéis hacer streaming en juegos como GTA V o Fortnite con una calidad de 720-60 FPS sin ningún problema. Como ejemplo están los streaming que hago en Twitch, que como veis se ven bastante bien para ser una tarjeta gráfica tan barata. Como ya estáis viendo, no necesitáis una 3080 para disfrutar de jugar en PC sin tener que vender tu riñón a un mercado negro. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha apoyado o os ha entretenido. Te agradecería que dejaras tu like y tu suscripción que son totalmente gratis. Y si también quieres puedes seguirme por mis redes sociales que las estaré dejando abajo en la descripción. Sin nada más que decir, soy Dinax. ¡Chao!